¿Cómo te llamas? Ah, Ralph, el demoledor. ¿No eres de por aquí, cierto? No, bueno, sí, o sea, no de esta área, simplemente vine a trabajar en algo aquí. Ah, ¿algo como qué? Ah, una corte de rutina de árboles. Mejor aléjate un poco. De hecho, toda esta área va a ser clausurada mientras cortamos. ¿Tú y quiénes? El ministerio de árboles. Ajá, ¿y los demás? ¿Dónde están? Ah, solo vine yo hoy. Así que usas el plural como alegoría. Sí, así es. Oye, ¿eres un vagabundo? No, no soy un vagabundo, pero estoy ocupado, así que ve a tu casa, así que vete, vete, ya. ¿Qué dices? No te oigo, te apesta tanto la boca que me dejas surda. Traté de ser bueno. Traté de ser bueno. Estás imitándome. Estás imitándome. Ok. Ok. Eres grosera. Eres grosera y esta conversación se acabó. Ay, 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 ay. Hey, yo no agarraría esa rama si fuera tú. Soy del ministerio de árboles, ya te lo dije. ¡Es de doble raya! ¡Ya! Las de doble raya se parten. Genio. ¿Por qué tus manos son espantosamente grandes? Ah, no lo sé. ¿Por qué eres tan espantosamente irritante? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!